Hola amigos, sean bienvenidos a Grace. Mi nombre es Sai y estoy muy emocionada de estar con ustedes. Voy a estar todo el mes de abril aquí en el canal. Y antes de comenzar con el contenido del video, acompáñenme a ver los regalos del sorteo que tenemos para ustedes. ¿Les gustaron? Yo estoy emocionada de saber quién se llevará estos hermosos premios. ¿Crees que me preparó una dinámica para conocernos un poco mejor? Nunca me he... no sé cómo escribe. Sai es una persona súper alivianada, buena onda, sociable, amigable. Está loca también de repente. Es simpática, nunca te pasas con ella. Me gusta bailar, cantar, contar chistes, salir con sus amigos, estar con su familia y ya. Tengo... ¿Cuál? Vaya pregunta. Soy modelo de fotografía fija, hago fitness. En algún tiempo estuve compitiendo en físico-fulturismo. Estuve en la categoría de Miss Bikini. La verdad me fue súper bien. También en mi vida diaria soy godín, aunque ustedes no lo crean. Me gusta mucho escuchar música, salir, a pasear, ir al cine, ir a conciertos, festivales y todo lo que tenga que ver con música realmente. O sea, en mi día a día, todo, todo el tiempo tengo que estar escuchando algo porque si no me aburro mucho y soy así, hiperactiva. De 10 a 12 horas aproximadamente. Mis rutinas van como de una hora y media a dos, más o menos. De lunes a viernes. Y ya de repente, si puedo los fines de semana, pues también lo hago. Es complicado. Fíjate que empecé en el 2016, así desde cero. Yo era una persona normal. Y entré a un casting donde justamente era de físico-fulturismo. Y las personas que, bueno, la empresa en los entonces iba a patrocinar como mil cosas, me aceptaron. Entonces dije, wow, esto es muy extraño. Porque la verdad yo pensé que no iba a pasar. Firmamos un contrato por tres meses en los cuales tenía que haber un cambio impresionante. Y entonces mi cambio cambió muchísimo y desde ahí obviamente a mí me gustó bastante. Pero terminó justamente lo del contrato y a los dos días fue mi cumpleaños. Entonces pedí un respiro. Lo dejé como por dos meses porque realmente llevar una vida así es un poco complicada ya que si no estás acostumbrada. Llevas una dieta, tienes que hacer ejercicios, cambias obviamente hábitos que tenías, comer saludable, etc. Y apenas estoy regresando. En agosto. Agosto regresé. Mi foto favorita. Esta es mi foto favorita. Porque me gusta mucho el color, la lencia que traigo en ese momento. Y aparte el fotógrafo es muy bueno. Entonces realmente cualquier toma que haga conmigo se ve súper bien. Y se me ve carita de pepe. Tengo 17. Me los contamos. Ah, ya me acordé cuál fue el primero. Fue este que tengo en el teto. Es una clave y sol. Y fue a los 21. En algún tiempo de la vida. Sí, como estudiantil. De ukulele. Pero realmente nunca me dediqué a hacerlo. Solamente era como que me gustaba y así. Saqué una cosa cancencita. Pero pues nada más. Llegan tarde. Si tú llegas de tarde. No es cierto. Yo llegué temprano. No, realmente me gustaría mucho dedicarme completamente a la vida. Aunque en realidad tengo muchísimas metas. Pero eso es como ahorita lo principal. Personas que tienen que estar contigo en las buenas, en las malas y en las peores. Ser caballeroso. Atento. Pues que tengo mucho interés en la persona. Espero que con esta dinámica me hayan conocido un poquito más. Y pues nos vemos con el siguiente tema. Como lo dije anteriormente, me gustan mucho los tatuajes. Y es por eso que aquí te traigo los 7 tatuajes que jamás te debes hacer. Número 7. Frase en otro idioma. ¿Quién no tiene tatuado una frase en otro idioma? Latín, griego, japonés, chino, sánscrito. Tantos idiomas. ¿No sería más fácil ponerlo en español? ¿Tener que estar preguntando qué significa? No. Por favor, no lo hagan. ¿Qué pensaría un griego si llegas a su país con alguna frase en su idioma? Pensándolo bien, ni siquiera en español. Las frases ya pasaron de moda y no, no se ven bien. ¿Tú crees que los chinos tengan tatuado su nombre en español? Número 6. Tatuaje de grecas. Ah, esta moda la recordamos como si fuera ayer. En cada esquina veías a una persona con grecas en la piel. Lamentablemente, este tipo de diseños ya pasaron de moda y se quedaron en los años 90's. ¿Recuerdas esas épocas en donde todo el mundo usaba mezclilla? ¿Playeras enormes y solo escuchabas a Britney Spears? Efectivamente, es tan de los 90's que hasta los Backtricks Boys ya no existen. Oye, ¿sabes? Pero ya regresaron desde hace como 5 años. Están tocando otra vez, cantando, juntos, todos. No te creo. No, de verdad. ¿Aún existe gente que se tatúe los tres puntos? Su significado exacto es mi vida loca. Y no está asociado a ninguna pandilla en particular, pero sí con el estilo de vida de alguno de estos grupos. Algunos lo relacionan con la religión, específicamente con la Santísima Trinidad del Cristianismo. Suelen tatuárselo en las manos o alrededor de los ojos. Así que si no quieres que te confundan con el cholo de la esquina de tu casa, por favor, no te tatúes esto. A menos que tu barrio te respalde, nunca te hagas este tatuaje. Número 4. Si eres una de las únicas y diferentes, seguramente este tatuaje es para ti. Únicas y diferentes por aquí, únicas y diferentes por allá. Está de moda ser única y diferente. Y para que esto ocurra y cierres la colección, te hace falta este tatuaje de un infinito con la palabra amor. Anímate a hacer cosas más originales y no lo más básico en un tatuaje. ¿Tú traes ahí un tatuador? Pero ya me lo borré. Número 3. La cara de un familiar. Aunque en algunos casos puede ser una obra de arte, en otros no tanto. Y entramos en la recta de los peores. Nosotros entendemos que los bebés pueden ser demasiado lindos o tiernos, pero tatuado... Tendrías que ir con el mejor tatuador del mundo y aún así esperar a que lo deje igual que al de tu foto original. Recuerda que cualquier fallo es casi imposible arreglar. Número 2. La mano de Fátima. Jamás, jamás, jamás deberías hacerte este tatuaje. He visto muchas mujeres con este tatuaje por las calles y siempre me he preguntado. ¿Habrá sido el diseño? ¿Serán mujeres machistas? La verdad es que no lo entiendo. La mano de Fátima está atada a una historia muy triste de maltrato a la mujer y machismo. No entiendo en estas épocas por qué razón una mujer querría tatuarse este diseño sin saber antes su significado. Investiguen antes de regarla. Número 1. El nombre de tu pareja. Ojalá duren toda la vida. Porque si no, qué horror. Andrea, Sofía, Karen, Diana, Marta, Mónica, Anastasia... Y creo que aún me faltan. Es el peor error que puedes hacer. La mayoría de los casos entre parejas son fracasos. Y a ese fracaso le sumas que lo llevas en tu piel. O tú dime, ¿qué pensaría tu nueva pareja al ver el nombre de otra persona? ¿Mentirías diciendo que es algún familiar tuyo? Sería súper incómodo. De todos los puntos, este es el peor que puedes cometer. Piensa dos veces antes de tatuarte. Tatúate algo que tenga un significado muy profundo. Que solamente signifique para ti. No tienes que darle explicaciones a nadie. Recuerda que es algo que llevarás el resto de tus días. Y no queremos que te arrepientas a una semana de haberte hecho tu tatuaje. Y mucho menos piensen en tacharlo con una línea. Se ve espantoso. Amigos, hemos llegado al final del video. Espero que les haya gustado y se hayan entretenido. Yo soy Sai y nos vemos el próximo viernes con un video nuevo. No olviden suscribirse y compartir el video. ¡Chau! 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 ¡Chau!